Independiente Medellín pasó de ser finalista el semestre pasado, el 2023, a ser uno de los que peor arranque ha tenido en este 2024 en la Liga Colombiana. Hoy acá en A un Toque vamos a analizar qué está sucediendo con el Deportivo Independiente Medellín. Bueno Diego, tenemos al subcampeón de la Liga Betplay 2023, segundo semestre, con un arranque bastante, bastante flojo. Arrancó con goleada, no ha tenido buen rendimiento futbolístico, los resultados tampoco lo han acompañado, se le han ido fichajes importantes y eso también puede dar respuesta a la liga. A la situación y al momento que está viviendo el Profe Arias en el Independiente Medellín. ¿Qué cree usted que le está pasando a ese Independiente Medellín del Profe Arias? Yo creo que hay una combinación de varias cosas, tanto fichajes que por ahora no están rindiendo, jugadores que se fueron importantes, sobre todo a nivel ofensivo y defensivo, sobre todo en el peso de las áreas importantes y que todavía no han encontrado reemplazo de ellos y algunas desmejoras en ciertos registros del juego que han hecho que el Medellín tenga un poco, haya tenido un inicio bastante flojo de este nuevo semestre y sobre todo que creo que personalmente creo que desmejoró la plantilla a nivel de talento y calidad, sobre todo en ciertas figuras que se fueron. Sí, yo creo que usted dio, yo creo que el primer ítem o la primera respuesta que uno puede encontrar en cuanto a la situación del Deportivo Independiente Medellín. Una es que se le fueron jugadores muy importantes, porque si uno mira al menos los registros que dejaron ese Independiente Medellín subcampeón y además yo creo que estuvo entre los equipos que mejor fútbol dio durante el 2023 segundo semestre, se le fueron jugadores muy importantes. Y no solo estamos mencionando jugadores en cuanto al juego, sino también en cuanto a registro, en cuanto a data, en cuanto a lo que pueda generarle o dar para ganar un partido. Se le fue el goleador de lo que fue el semestre pasado para el Deportivo Independiente Medellín, que fue Edwin Cetre. Fue uno de sus mejores futbolistas que tuvo en la parte ofensiva y además de eso se le fue yo creo que el líder en el mediocampo, que fue Daniel Torres. En tan solo los dos jugadores estamos viendo que C3 sumó 14 goles, Daniel Torres sumó 4 asistencias y adicional a eso 3 asistencias de Edwin Cetre. O sea, son jugadores que en cuanto a registro se estaban dándole muchísimo a este Independiente Medellín. Obviamente jugadores que estaban dentro de la columna vertebral del profe Arias. Pero adicional a eso, fue un jugador que para mí desde que llegó y se instauró en la titular de Independiente Medellín en la saga central, mejoró mucho la construcción de juego. No solo en la parte defensiva que siempre rindió, sino que también en la parte de la construcción, porque tenía muy buena salida de pelota desde el fondo y estamos hablando de Joaquín Varel. Un jugador que inclusive, sumando entre goles y asistencias, sumó un registro de 6 entre los dos ítems. Entonces, jugadores que se le fueron con registros importantes, pero que yo no sé si realmente dentro del mercado de fichajes, el Medellín logró suplir esas ausencias. Sobre todo porque también añadiendo un poco lo de Joaquín Varelá, también sumaba mucho en el juego aéreo. Y creo que esa es otra de las tantas cosas que por ahí ha perdido Medellín en ese registro, tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque Varelá era una gran arma junto a Pons también en ese ítem. Y sumado a eso, creo que la sola presencia de Daniel Torres en el mediocampo, la sola presencia de Joaquín Varelá en defensa, era digamos que le agregaba un plus a nivel anímico, a nivel de personalidad, a nivel competitivo al equipo que ha perdido eso en este semestre con esas dos ausencias. Y también sumando otra cosa, y es que el semestre pasado, el Medellín fue uno de los equipos que menos goles recibió. Solo recibió 24 en 28 partidos, es decir, uno menos por partido. Y además fue uno de los equipos más goleadores durante el semestre con 47 goles a favor. Este semestre ya tiene 14 goles en contra en solo 7 partidos. Es decir, el doble de estar recibiendo dos goles por partido prácticamente, y a eso se le suma que no está, está solo apenas haciendo menos de un gol por partido. Que solo han notado cuatro goles por partido, entonces eso habla un poco de ese peso que ha perdido en las dos áreas. Y que también, Diego, hay otra cosa, y es el nivel bajo de jugadores que ya venían dentro del proceso del profe Arias, pero que no están en un buen momento, en un buen rendimiento por parte del Medellín en este semestre. Estamos hablando, por ejemplo, de la dupla de centrales. Ortiz, que fue uno de los mejores centrales que tuvo la liga colombiana el semestre anterior. Su arranque ha estado bastante flojo, su partido contra Millonarios, por ejemplo, fue flojísimo. Salió de la titular por la entrada de Aja, y tampoco ha rendido Aja en esa dupla de centrales. Adicional a eso, en la parte ofensiva del equipo le cuesta, si bien puede generar, porque tiene calidad para generar, le cuesta finalizar mejor las jugadas. Y eso es algo, por ejemplo, que en cuadrangulares sí que se destacó muchísimo este Independiente de Medellín. Porque en cuadrangulares Medellín fue un equipo mucho más cauteloso de lo que fue en el todos contra todos. Y recordemos, por ejemplo, el partido contra América de Cali, en el que, si no estoy mal, solo tuvo dos o tres remates al arco y tuvo el 100% de efectividad. Lo mismo sucedió en los partidos de Millonarios donde tenía muy buena efectividad de cara a portería. Y de lo que hemos visto este semestre, en el 2023, es que la dupla de centrales está en bajo nivel. Alvarado no está en el mismo nivel. Si bien se le ha ido su acompañante perfecto, digámoslo, en esa dupla en la mitad de la cancha, con la pelota no está igual de dúctil o preciso como lo era el semestre anterior. Esos cambios de orientación, esa facilidad para simplificar las jugadas y generar ventajas al mismo tiempo, no la está teniendo en ese 2023. Y ofensivamente, pues ya hemos dicho que se le han ido jugadores importantes de cara a portería. Porque si bien Luciano Ponce no tuvo un cierre muy bueno en el 2023, era un jugador que hacía goles. O al menos es un jugador goleador. Luciano no, sino León, Brian León. Es un jugador que produce mucho ofensivamente, pero que le cuesta finalizar las jugadas. Y de quien sí hemos visto que se está empezando a aparecer, sobre todo por un nuevo rol que le están asignando con el profe Arias, es a Jairo Moreno. Pero claro, Jairo Moreno no es un jugador que tenga un registro de gol muy alto. Puede ser un registro en cuanto a producción y generación de oportunidades, pero de cara a portería no. Entonces sí hemos visto que realmente hay niveles bajos en este independiente Medellín. Y además, yo creo que los fichajes tampoco han rendido, pero me parece, en cierta parte, no sé si se lo comparto, pero me parece un poco lógico y tiene que existir una adaptabilidad. Y más cuando la pretemporada es tan corta. Tan corta, sí. Y es que ahí estamos juntando también las dos cosas entre el bajo nivel de ciertos jugadores como fichajes que por ahora no han rendido. Y usted mencionaba a Jairo Moreno, que creo que es uno de los jugadores, o digamos que es uno de los pocos jugadores que está dando ciertas sensaciones positivas, sobre todo en ciertos partidos. Y hay otro chico que también está dando ciertas sensaciones positivas, pero que tampoco, por su juventud y porque hasta ahora llegó, es una certeza como lo es Jaime Peralta, que si en hay un par de goles, pues tampoco, digamos que tampoco es peso ofensivo en estos momentos, donde al Medellín tanto le cuesta finalizar como le cuesta generar ataques de calidad, pues tampoco se le puede confiar el 100% a un chico que hasta ahora ascendió a primera categoría y está haciendo sus primeros pinos en primera categoría. Entonces eso. Y además, obviamente creo que mencionar lo de Pablo Lima, que obviamente le está costando un poco adaptarse, porque lo siento un poco a veces intrascendente en las fases de juego, tanto con balón como sin balón. También añadir el bajo nivel que está teniendo Anderson Plata, que si bien es un arma que en ciertos momentos puede llegar a ser productivo, no tanto a la hora de finalizar, sino de generar acciones ofensivas de gol, pues está teniendo también un bajo nivel. Eso amaría otro jugador y que todavía le ha costado, o no sé si por cuestión del jugador o también por la falta de confianza de los técnicos, y es Monsal. No ha podido dar el paso al frente para tomar la batuta de lo que necesita Medellín en ciertas ocasiones y en ciertos contextos. Pero con base a lo que ya hemos dicho, no sé si usted comparte en que lo que realmente donde está fallando, y los datos que usted nos dio al principio es donde está fallando realmente, donde fue el fuerte, el Medellín subcampeón, a lo que es el Medellín de este inicio de Liga de 2024, son las áreas. Ahí es donde está fallando realmente Independiente Medellín. Está haciendo goleado, o sea, es uno de los equipos que mayores goleadas yo creo que ha recibido en este inicio de campeonato, y le está costando en cuanto a producción de goles. Sí, sí, y sobre todo lo que usted mencionaba al principio, digamos de generar ciertas acciones o ciertos ataques de más calidad y finalizar, tener contundencia de cara al arco, que es eso de las cosas que ha fallado bastante. Y sobre todo también que hay que mencionar una cosa, y es que si bien Chaus es un arquero que personalmente creo que es un buen arquero en contexto, en clave de fútbol profesional colombiano, pues una cosa es Andrés Marmolejo que llevaba ya años y meses tapando y siendo figura en Medellín a un arquero que venía de hacer un papel en un Once Caldas, que pues ya sabemos cómo es la situación del Once Caldas. Sí, yo le agregaría otro ítem, además del azar, ese es el tema de la construcción de juego, porque ya hemos visto al profe Arias cambiar de módulos en varias ocasiones, aunque no lo ha hecho de forma tan radical en el transcurso de los partidos, pero sí al menos, por ejemplo, en el partido contra Alianza, contra Fortaleza, perdón, ya hubo un cambio de módulo, sobre todo en la mitad de la cancha, y es cambiar ese 2-1 por ese 1-2, y es un tribo tenés a mitad de la cancha, en el Calvarado es la cabeza de Aria, hay dos interiores entre Valdomero y Diego Moreno, o Pablo Lima si es el que ingresa en el segundo tiempo. Yo, por ejemplo, le di en ese cambio de módulo, intenciones mejoradas en cuanto a la construcción de juego, pero claro, Fortaleza es un equipo que está muy bien compacto y que su presión la sabe hacer muy bien en cuestión de local, en cuestión de visitantes, es un equipo muy bien trabajado en cuanto a estructura y bloque. Vamos a ver cómo le puede funcionar ese tribote entre Alvarado y Valdomero, porque yo creo que una de las grandes facultades que tiene Valdomero es precisamente su llegada al área, más no sé si tan bueno o tan dúctil con la pelota. Yo lo llegué a mencionar, no recuerdo en qué partido fue, y es que si Alfredo Arias o el Deportivo Independiente de Medellín logra aprovechar las convicciones con las que suele llegar Valdomero Perlaza a remate, a área rival, va a ganar mucho. Pero yo creo que para eso tiene que empezar a estructurar mejor esa mitad de la cancha para que Alvarado, obviamente, suba su nivel, pero que el acompañante logre complementarlo. Entonces yo no sé a Valdomero en qué posición y en qué rol van a utilizarlo para que ese tipo de registros de Valdomero, que es muy bueno, se vea sumado al Deportivo Independiente de Medellín. Yo para finalizar y digamos que dando un poco de preámbulo a lo que puede generar o las soluciones que puede llegar a emplear en los siguientes partidos, Arias a mí también me deja la duda en ese tribute, sobre todo por la complementariedad que usted menciona, porque a mí personalmente, y yo lo llegué a comentar, y yo que sigo a Diego Moreno desde que estaba en Envigado, a mí Diego Moreno con el pasar de los campeonatos y con el pasar de los partidos se me volvió un jugador que yo lo veo más en el último cuarto o en los últimos cuartos que partiendo desde la base y en un rol más de distribuidor o de organizador. A mí me cuesta verlo en eso, sobre todo porque es un jugador que también a nivel ofensivo le da réditos al equipo, tanto porque tiene una buena pegada desde fuera del área como sabe llegar muy bien al área. Entonces, ahí ya tiene dos jugadores que saben llegar muy bien al área como lo es Valdómero y Diego Moreno, pero yo creo que necesita Jaime Alvarado un complemento a un jugador que también pueda, digamos que también le pueda ayudar tanto a la distribución como a la organización del juego. Y a eso también se le suma que por ahí todavía no encuentra un jugador creativo en esa mitad de la cancha que le pueda dar un plus a nivel de inventividad, de imaginación, de calidad a las posesiones del Medellín. Bueno, gente, este era el video que teníamos preparado para ustedes para hablar un poco de la situación del Deportivo Independiente de Medellín. Es un poco extraña porque no es el equipo que vimos llegar a su campeonato en el semestre anterior. Denle like al video, compartanlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras cuentas de TikTok, de Instagram, de Facebook, de X y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión y chao, chao.